Música 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 Y ahí lo quiste por detrás le hace una zancadilla no muy violenta pero que corta la que un manifiesta de encargar al área arriba Si señor, viene para pegarle la pelota Oscar Magui Atentos todos, se forman las parejas en el área, Arturo viene con Guagua, arriba, gol Música 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 Se quedaba afuera y entraba Flamengo con ese espacio Y en la última pelota del partido Quiñones José Luis Quiñones Por eso se petejo, por eso saca la camiseta Por eso esa locura y esa corrida Emelio graba la zanía Muy bien El banco de suplente lo festejaba de esta manera Con todos los integrantes del cuerpo técnico De cabeza Quiñones De cabeza en el equipo Panaguay Oscar viene para pegarle la pelota Oscar Magui Atentos todos, se forman las parejas en el área Arturo viene con Guagua Arriba, gol Quiñones Gol 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 Gol